Vamos a hablar sobre el caso Ayotzinapa y lo que le respondió el presidente López Obrador esta semana a un reportero en su conferencia de prensa cuando le preguntó sobre este caso y sobre qué tan involucrado estuvo el ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Vamos a escuchar primero al presidente y después lo que ya respondieron porque ya respondieron a este cuento las familias de los 43 normalistas. Usted celebró aquí ese informe y ahí en ese informe se presentaron folios de los que supuestamente decía la Sedena que no existían. ¿Por qué le vamos a creer que ya entregó todo? Si está clarísimo que año con año han estado... En el caso de que faltara se entregan todo y no hay nada que ocultar. Y si se demuestra que en efecto fue el ejército teniendo las pruebas, se actúa. Pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el ejército. Y le he buscado por todo y tengo toda la información. Soy el presidente de México. Pero si el día de mañana, dentro de 15 días, viene alguien y me dice, miren, aquí está. Y algo que es muy importante, que no se nos debe de olvidar, porque es lo más importante, encontrar a los jóvenes, encontrarlos. De eso no paramos día y noche. Estamos ofreciendo seguridad, recompensas, amnistía. Bueno, pues tal parece que esta es una de las promesas que va a dejar rotas el presidente López Obrador. Es una de las 100 promesas que hizo cuando tomó posesión de su cargo y no parece que la vaya a cumplir. Aquí hay, entre otros tantos, dos temas. Dice el presidente que si hay pruebas, pues que se las presenten, ¿no? Que si hay pruebas de que el ejército estuvo involucrado en las desapariciones de estos 43 jóvenes. Pero, pues lo que no está tomando en cuenta el presidente es que las familias ya pidieron que el ejército entregue toda la información que tiene el ejército sobre este caso y no lo han hecho. Ya hicieron un plantón las familias afuera de un campo del ejército. No les entregaron los documentos. Les han entregado pocos documentos, los que el ejército va queriendo. Y el presidente parece que no tiene ninguna manera de hacer que el ejército mexicano entregue esta información. Además, estamos a 27 de junio. Ayer fue un aniversario más. Bueno, no, no un aniversario. Se cumplió otro mes de la desaparición de los jóvenes. Y estamos a tres meses de que se cumplan 10 años de estas 43 desapariciones. 10 años. Entonces, además de la marcha que hicieron ayer los familiares y personas que les apoyan, hoy dieron una conferencia de prensa en la que, entre otros temas, le respondieron al presidente sobre esto que dice de qué tan involucrado estuvo el ejército. Vamos a escucharlos y después les cuento un poquito más sobre qué dijeron. No es por consigna que nosotros quiéramos que el ejército, que se ha investigado el ejército, sino que hasta ahorita en esta misma carpeta hay una conversación. Es por eso la exigencia, hay una conversación de que algunos cuerpos estaban en una laguna, Jardines del Sol, Colonia del Sol, perdón, leyéndolos. ¿Y quién hizo esa conversación? ¿Con quién conversaron? ¿Cuándo fue esa conversación? Entonces, por eso que nosotros es la exigencia hacia el ejército mexicano, no es por consigna, como dice el presidente, como él dice que no hay pruebas en contra del ejército mexicano, le decimos que por qué estaba infiltrada la escuela entonces. Entonces, ¿cuál fue el motivo de meter el infiltrado cuando se iban nuestros hijos a la actividad esa? La participación de los hombres que los estaban vigilando y peor aún, su testigo, aclaramos muy bien los padres de familia, que su testigo es del mismo gobierno el que dijo que 25 alumnos se había llevado al batallón número 27. Además de esto, en esta conferencia señalaron que hay 800 folios que ellos saben que están en manos del ejército mexicano, 800 folios que tienen que ver con el caso Ayotzinapa, de los cuales solo han entregado 15. Además, que la Fiscalía General de la República ya les dijo que tiene cinco muestras genéticas para analizar, pero que contrario a lo que acordaron los padres y las madres de estos 43 normalistas con el gobierno de México, la Fiscalía no ha hecho estas pruebas junto con el equipo argentino de antropología forense que ha acompañado a las familias durante todo este proceso. O sea, el acuerdo era que el gobierno de México hiciera las pruebas genéticas junto con este equipo forense y no lo han hecho. Además, quieren hacer un tipo de prueba que es mitocondrial, que no es tan precisa como otro tipo de prueba que ellos están exigiendo que se haga y que además puede tener falsos positivos. Ese fue otro punto del que hablaron en la conferencia. Y también dicen que hay una posibilidad de que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador le dé lo que conocemos como carpetazo al tema, es decir, que lo cierre sin en realidad haber llegado a una conclusión, que fue lo que hizo Enrique Peña Nieto en su gobierno, ¿no? Y que después López Obrador prometió que no iba a ser y que por el contrario iba a llegar a la verdad e iba a encontrar a estos jóvenes. También exigieron una vez más reincorporar al GIEI a la investigación del caso Ayotzinapa y dejar de hostigar a su abogado, Vidulfo Rosales, a quien han atacado constantemente en las conferencias matutinas, el presidente López Obrador, por supuesto, entre otros funcionarios públicos. Y también exigieron el cese del hostigamiento a los propios padres por parte del gobierno de México porque pues también han dicho que esto es algo ya político, que en realidad lo único que quieren es hacer política con este tema cuando ellos lo que están haciendo es intentar encontrar a sus hijos desde hace casi una década. Estos son los avances, o bueno, no los avances porque no se avanza prácticamente nada, pero las noticias en el caso Ayotzinapa y este cuento que nos cuenta el presidente que nos dice yo no tengo pruebas de que el ejército haya estado involucrado y los padres y las madres salen y le contestan, pues cómo no, si hay un testigo que es un funcionario del propio gobierno de México que ya dijo que se llevaron a veintitantos de estos jóvenes a instalaciones del ejército. Entonces, si no está involucrado el ejército, si eso no es prueba de que está involucrado el ejército, pues no sabemos qué sea. Algún día sabremos la verdad sobre este caso. Cada vez y cada año que pasa eso se ve más lejano. Por supuesto, nosotras quisiéramos que sí, pero parece que no lo vamos a saber, sobre todo cuando el presidente pues se empeña en no exigirle al ejército que entregue toda la información que tiene y decir que pues no, que ellos no tuvieron nada que ver y él no tiene pruebas de esto. Cuando el propio expediente del caso al que han tenido acceso las familias dice que sí. En fin, un caso más de rendición de cuentos en nuestro país y ojalá algún día podamos estar aquí platicándoles que ya sabemos qué pasó y que por fin un gobierno cumplió con la promesa de cerrar este caso.